Con los ojos, me encanta los ojos. ¡Noooo! 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 Ya me acordé del nombre de lo que me dijo que no sabía que era una raíz. ¿Qué es naranja? Cúrcuma. Es cúrcuma. Es una raíz que se utiliza para un buen de cosas. La leche dorada que venden, que es leche de almendra con cúrcuma. Y además es antiséptico, antispasmódico. Tiene muchísimas propiedades, antiinflamatorio. Dicen que hasta te blanquea los dientes. Yo creo que es súper amarillo. Ahora ya me echo unos como chilitos que le dan el color rojo al curry rojo, que es el que voy a hacer, pero no pican. Voy a seguir. El curry. ¿Qué es la bolsa?